¿Sí? ¿En cualquier momento? Pista abierta, pista abierta, se renova la prueba. Nueva intervención abierta. Se quedan vehículos aquí despedidos, no hay problema. Se quedan en la sección. Se quedan en la sección. El alquiler del DG. Se quedan en la sección. Se quedan en la sección. Ya tenemos que meterse un poco de la balanza. Se quedan en la sección. Otro giro queda. Se va para otro giro. ¿Qué? ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!